Buenos días, buenos días, buenos días. Gracias, gracias, gracias a todos los que escuchan por estar nuevamente con nosotros aquí en Resurrecting Your Spirit Ministry Latino. Aquí estoy, la pastora de paz. Y vamos a empezar con una pequeña oración. Gracias, Padre Todopoderoso, por todo lo que usted ha hecho, Padre, en el nombre de Jesucristo. La unción de nuestro Padre que caiga encima de todos los oyentes, que caiga encima sobre mí, la sirvienta, que soy una servidora de Dios, Jesucristo, Padre. Y vamos a empezar hoy con el libro de Apocalipsis, capítulo 1. En el libro de Apocalipsis, capítulo 1, vamos a empezar la lectura de la enseñanza bíblica hoy, a la carta a las siete iglesias. Nuestro Padre ha mandado siete cartas para corregir los siete errores. Son siete errores espirituales carnales que están cometiendo las iglesias. Las iglesias, no estamos hablando de la denominación, pero estamos hablando de la práctica, de las prácticas y de los, y de las dogmas de de estas siete, son siete pecados grandísimos. Y vamos a empezar. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado Jesucristo y los que leen y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas, escritas por el tiempo, porque el tiempo está cerca. Juan, a las siete inglesias que están en Asia, gracias y paz a vosotros del que es y que era y que ha de venir y de los siete espíritus que están delante de su trono. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Y los hizo reyes y sacerdotes para Dios y Padre. Amén. A él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. He aquí que viene con las nubes y todo ojo lo verá. Y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí. Yo soy el alfa y el omega. principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Yo, Juan, vuestro hermano, y partícipe, copartícipe, muestro en la tribulación y en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el espíritu, en el día del Señor. Y oí detrás de mí una gran voz como una trompeta, como de trompeta, que decía, yo soy el alfa y el omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envía, envíalo a las siete inglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Ciaipira, Sardis, Filadelfia y no Odisea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo y vuelto mis siete candeleros de oro. Y en el medio de los siete candeleros, agudo semejante el hilo del hombre, vestido con ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Y su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llamas de fuego. Y su pie semejante al bronce buñido, resurgente como en un horno, y su voz como estruendo de luchas aguas. Tenían a su diestra siete estrellas y en su boca salía una espada aguda de dos filos. Y su rostro era el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi caer como muerto a sus pies, y él se puso a sus dientes sobre mí diciendo, no temas, yo soy el primero y el último. Y el que vivo y el que vivo y estuve muerto. Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte de Hades. Escribe. Tengo las llaves muertes de la muerte y de Hades. Escribe esas cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. El misterio de las siete estrellas que has visto en mi diestra y de los siete candeleros de oro. Las siete estrellas son los ángeles de las siete iglesias y los siete candeleros que has visto son las siete iglesias. Y déjame dar una explicación del capítulo uno. En el capítulo uno estamos viendo que nuestro padre mandó a su hijo Jesucristo va a ser una revelación del final de este mundo. La Apocalipsis significa revelar. Va a revelar su verdad del fin del mundo y los acontecimientos que van a suceder al final de este mundo. Para que venga el juicio final tienen que suceder en estas cosas que están escritas. Y fue Jesucristo que es el alza y omega. Jesucristo que es el primogénito de todos los vivos y de todos los muertos. Es el hijo primogénito de nuestro padre. El principio y el fin. El que estuvo muerto y que vive por los siglos de los siglos. El que tiene señoría y potestad en las llaves de la muerte y las llaves de aves que es el infierno. Él va a explicar y va a revelar en el libro de Apocalipsis el misterio de las iglesias, de los candeleros, las cartas de las siete iglesias. Continuamos ahora en el capítulo dos. El que anda en medio de los siete candeleros de oro dice esto. ¿Quién es que anda en el medio de los siete candeleros de oro? Jesucristo. Y el mensajero es Juan. El servidor, nuestro hermano. Juan. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia. Y que no puedes soportar a los malos. Y has hablado y has probado a los que dicen que son ser apóstoles y no lo son. Y lo has hallado mentirosos. Esa es la característica de la iglesia de Éfeso. Esa es la característica que debe tener cada cristiano. Cada cristiano debe probar a los que dicen que son apóstoles de la palabra de Dios. Y debes de estudiar en la palabra de Dios y estudiar para ver si tu pastor o tu pastora o el que es diácono, el que está diciendo, el que dice que es el apóstol y que esto y lo demás, que él es un mensajero, uno que viene de parte de Dios. para hallar en él, entre sus palabras, de que él dice, que él está diciendo la verdad o la mentira. Y así dice en el versículo 2, y los has hallado mentirosos.